Hola, bienvenidos a un nuevo video. Estamos con mi mejor amiga que ya sabía sus últimos días aquí en California. Y el día de hoy nos encontramos en la misión de San Juan Bautista, que alrededor del estado de California, ¿cuántas se encuentran? Se encuentran 21 misiones iniciando desde San Diego y terminando en Sonoma, recorriendo todo California. Estas misiones fueron fundadas entre los años 1769 y 1823. La misión de San Juan Bautista donde nos encontramos en estos momentos es la número 15. Esta misión fue fundada por el padre Fermín Lausen. Estas misiones fueron hechas por los españoles para inculcar la religión católica en el tiempo de las colonias en Estados Unidos. Alrededor de los años, California las ha mantenido y las ha cuidado y las ha hecho museo. Pero siguen en función dando sus misas dominicales. Las misiones están en el camino 101, que viene siendo el freeway en el estado de California. Pero en el pasado se llamaba el camino real. Las misiones se diseñaron con la facilidad de recorrerse en un día si se transportaban en caballo y si no tenían un medio de transporte, en tres días caminaban. Este tipo de campanas se pueden apreciar alrededor del camino real, que tiempo atrás era una guía para todas esas personas que decidieran ir de misión en misión. Esto significaba que la siguiente misión ya estaba cerca. También en la misión hay un cementerio que alrededor de 4.300 cruces no tienen nombre. Se dice que son de los indios misioneros de aquellos tiempos. Esta es una estatua del padre que fundó las misiones de California, el padre Frey Junípero Serra. Nos encontramos en este momento en el camino real, el cual conecta con las direcciones hacia las otras misiones de aquí de California. Así es, a la izquierda se encuentra la misión de Santa Clara y si nos vamos hacia la derecha se encuentra la misión de San Carlos por Romeo de Carmelo. En la misión hay un pequeño museo que te muestra como era antes. ¡Suscríbete al canal! Este es un museo que se encuentra enfrente de la misión que muestra las diferentes carrozas que había en aquellos tiempos. Piden la cuota de 3 dólares para entrar que ayuda a mantener la misión en buenas condiciones. ¡Suscríbete al canal! Tienen diferentes herramientas que se usaban en aquellos tiempos. Estas son herramientas de agricultura. Esta era una casa de lavado donde se puede apreciar donde lavaban la ropa, entre otras cosas. Como así mismo tenían la ducha donde la gente se podía bañar. Esta fue la primera oficina de un banco llamado Wells Fargo que después se hizo una sastrería. Nos encontramos ahora sí en el centro del pequeño pueblo San Juan Bautista. ¿Qué opinas del pueblo? Está muy bonito, muy tranquilo. Eso es lo que parece como el viejo oeste. Las tiendas están como muy antiguas, pero está muy bien. O sea, me gustó porque está muy tranquilo. No hay ruido, casi no hay carros. Está muy bonito. Por lo mismo de la misión de que se ha conservado tal cual como fue hecha, el pueblo así mismo igualmente ha... Creo que repetí mucho, pero el pueblo así también está diseñado. Todas las tiendas que hay, las casas, las calles, los letreros, incluso de las calles, están como si fuera de aquellos años. Es un pueblo muy bonito y que les recomiendo visitar. Después de caminar decidimos pasar por una rica nieve en un puesto local. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales como anasáncheznn17 y a mí como rositatapia en Instagram. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.